Multiplicaremos estas fracciones. Como hay pura multiplicación, podemos ver si hay alguno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo, que se puedan dividir entre un mismo número. Por ejemplo, el 3 y el 6, ambos se pueden dividir entre 3. Arriba 3 entre 3 es 1 y abajo 6 entre 3 es 2. Así, cualquiera de arriba con cualquiera de abajo. Y cuando son iguales como estos, arriba y abajo, se eliminan. ¿Verdad? ¿Qué más? Ah, el 7 con el 14 se pueden dividir ambos entre 7. Arriba 7 entre 7 es 1. 14 entre 7 es 2. Arriba quedan puros unos y los unos ya no se simplifican con nadie, ¿verdad? Entonces multiplicamos los que quedaron arriba. 1 por 1 por 1 es 1. O sea, cuando ya no se puede simplificar, se multiplica. Abajo 10. Bueno, 2 por 10 por 2 sale 40. Y listo. Respuesta final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!